Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a otro nuevo vídeo. El día de hoy vamos a estar hablando de XRP y vamos a estar viendo las últimas noticias. Y es que ya os lo dije ayer y os lo digo a momento de ahora, no tenía pensado volver a traer contenido de XRP hasta que no pasasen unos cuantos días, pero no sé qué está pasando últimamente que tenemos nuevas noticias, jueces que hablan acerca de la criptomoneda, bancos que simplemente empiezan a colaborar y esto pues no quiero dejarlo tan solo para un vídeo de 20 o 30 minutos y prefiero irlo trayendo día tras día ya que al fin y al cabo es de una forma más sencilla el hecho de poder escucharlo y de estar, pues podríamos decir, más enterados de todo esto. Quiero deciros que muchísimas gracias por el apoyo que dejasteis en el vídeo de ayer de lo que viene siendo de Ripple de XRP ya que llegamos a 1300 visitas y de verdad que os lo digo que muchísimas gracias. Ahora sí, habéis tenido un problema y es que si queréis que sigamos trayendo contenido tenéis que superar los me gustas de este último vídeo que han sido un total de 115, así que ya sabéis lo que tenéis que hacer. En fin, vamos a ver cómo nos encontramos en el criptomercado, como estamos viendo el día de hoy en general ha terminado cayendo y sí que es verdad que lo que tenemos con un gran beneficio ha sido Ripple y es que XRP ha acabado teniendo un beneficio de un 5,67 en el último día y hemos conseguido llegar a tener el precio de 0,42 a este 0,44. Creo que está bastante bien y realmente algunos de vosotros le habréis podido sacar un buen beneficio. Donde sí que es verdad que está saliendo muchísimo dinero y se le puede sacar gran beneficio son las criptomonedas meme y es que si ahora vais a Tendencias y demás os vais a dar cuenta que la mitad de criptoproyectos son simplemente meme coins con las cuales se les está sacando muchísimo dinero. Y si queréis estar al tanto de estas criptomonedas tengo que deciros que en el canal de Dr. E. Club que os lo dejo por aquí debajo en la descripción en el primer enlace pues básicamente están hablando por aquí todos los días acerca de estos criptoproyectos, traen lanzamientos, nuevas noticias, nuevas oportunidades de inversión y aunque cada uno tiene que ser responsable de sus inversiones y demás yo lo he estado probando y me ha ido bastante bien. Sin ir más lejos algunas de las criptos que hemos traído aquí al canal las hemos sacado de este grupo y es que ellos mismos estuvieron hablando de Pepe antes de que hubiese este gran Pompeo. Es decir son de los primeros y consiguieron adentrarse en este criptoproyecto mucho antes de que otra gente acabase ganando dinero. Así que quien quiera le puede echar un vistacillo y ver a ver qué es lo que ha llegado a ocurrir. Por otro lado empezamos con las noticias y es que la primera que tenemos por aquí es esta de aquí donde nos dicen que E.J. Wallet habilita el soporte para stablecoins en XRP Ledger. Como vemos en un desarrollo reciente para los entusiastas de las criptomonedas, E.J. Wallet un popular proveedor de billeteras digitales ha anunciado la integración de monedas estables en XRP Ledger. Este movimiento brinda una funcionalidad mejorada y conveniencia para los usuarios de E.J. Wallet permitiéndoles mantener monedas estables dentro de su XRP Ledger. Así que por el momento son grandes noticias y podemos ir viendo como Ledger cada vez tiene mayor adaptación y la verdad que el hecho de que XRP Ledger esté dando esta, pues básicamente podríamos decir estas soluciones para diferentes proyectos y demás me parece algo bastante bueno. La siguiente noticia la tenemos por aquí y es que nos dicen que bueno pues que básicamente volvemos con los problemas de todo lo que es la jueza Torres, de todo lo que es la SEC y demás. Y es que esto depende del día, tengo que deciros que o me lo paso muy bien leyendo las noticias que hay y demás porque simplemente se acaban metiendo con XRP o con la SEC y XRP queda muy bien o la verdad que ya hay en otras ocasiones que me acaba cansando. Y es que como veis el abogado principal cree que la juez Torres ha redactado un gran parte de la sentencia de la SEC versus Ripple. Como vemos por aquí nos dicen. El fallo de la jueza, Annalisa Torres, sobre la moción de sellar las partes es actualmente el tema más candente de la comunidad de XRP. Según lo informado por CryptoBasic, el juez Torres negó la moción de la SEC para sellar los borradores de controvertido de excurso de William Hintman de 2018, donde declaró que Bitcoin y Ethereum no son valores. Además, el juez rechazó la solicitud de Ripple de sellar información financiera sobre sus ventas de XRP a clientes de la ODL y la cantidad que la empresa de tecnología con sede en Silicon Valley pagó a las plataformas de comercio para incluir la moneda. Y como vemos, al final, después de ver todo esto, creen que la corte ha redactado una gran parte de la decisión final. El abogado Jeremy Hogan, socio del bufete de abogados de Hogan & Hogan, cree que el lenguaje utilizado en el fallo reciente sugiere que una gran parte de la orden de juicio de sumario ya se ha redactado. Pregunta a los miembros de la comunidad de XRP si también tenían observación similares al leer el fallo de la juez Torres sobre las solicitudes del sellado de partes. Y nos dijo esto. ¿Alguien más lee la orden de la SEC contra Ripple sobre sellado? Y hoy piensa que el lenguaje se lee como si al menos una gran parte de la orden sobre juicio de sumario ya se hubiera redactado. Y aquí es donde tenemos todo, ¿no? El simple hecho de decir, vale, nos estáis hablando como de una forma, como si esto ya hubiese llegado al final, como si ya tuviésemos una sentencia, mil historias, y la verdad que la cosa es bastante complicada. Así que iremos viendo a lo largo del tiempo qué es lo que ocurre con todo esto. Y sí que es verdad que me gustaría que por aquí debajo nos dejaseis vuestra opinión acerca de todo esto. Sí que es verdad que Hogan está diciendo que cree que puede llegar a haber un gran, bueno, un posible fallo en favor de lo que viene siendo XRP y que nos acabemos librando de todo lo que quieren hacer. Y es que tengo que decir que llevamos ya casi tres años con todo lo que viene siendo el juicio y creo que ya es hora de acabar terminando todo esto. Por otro lado, como podemos ver por aquí, el abogado de ProXRP elogia al juez Torres como el juez del pueblo en un fallo histórico. Como vemos, el abogado ProXRP, Jeremy Hogan, elogia al juez Torres como el juez del pueblo por dictaminar sobre el acceso público a los documentos del discurso de Hitman en la batalla legal entre la SEC contra Ripple. En un desarrollo legal reciente en torno a la batalla legal en curso entre la Comisión de la Bolsa y lo que viene siendo Ripple Labs, un notable abogado de, bueno, Jeremy Hogan, ya no hemos visto de dónde viene, elogió a la jueza del Distrito de Estados Unidos por su papel en el fallo innovador. En un tuit del martes, Hogan elogió a la jueza Torres como la jueza del pueblo tras su decisión de afirmar el acceso al público a los documentos del discurso de Hitman ya que representa un compromiso con la transparencia en el caso en curso. Así que de esta forma hay que decir que ha conseguido ayudar a que la gente pueda llegar a ver todos estos, pues bueno, documentos, papeleo y demás que antiguamente estaban, pues, bajo sumario y no se podía llegar a observar. Estuvimos viendo incluso como muchísima gente decía que por favor lo publicasen hace ya cuestión de unos meses y no había narices y por fin hemos conseguido ver que todo esto lo han hecho posible. Así que la verdad que en este caso vemos como la jueza podría llegar a estar incluso ayudándonos un poquito en todo lo que viene siendo este caso. Y ya por último quería enseñaros esta noticia donde nos dicen que hay un abogado que abordará posibles malas noticias para Ripple en el último fallo de la jueza Torres. ¿Por qué malas noticias? Pues nos dicen. En un tuit de hoy Dayton expresó su preocupación de que una parte del fallo podría arruinar las posibilidades de Ripple de reclamar una victoria absoluta contra la comisión de la bolsa de valores. Como vemos nos dicen, Dayton destacó una parte del fallo como malas noticias. Un extracto de la sentencia decía, estos datos financieros que están relacionados con las ventas de XRP de Ripple y el pago de terceros para incluir a XRP se relacionan directamente con el análisis de Huawei, un tema central en el juicio de sumario de las partes. El abogado por XRP dijo que discutiría la implicación del comentario hoy a las 8 p.m. Y es que como podemos llegar a ver, lo que más me gusta de todo el caso que estamos teniendo es que te puedes comer unas palomitas y estar atento a tu serie de Netflix. O sea, me quiero referir, esto es como si fuese una maldita serie. Tenemos discusiones, tenemos comentarios de una parte, de la otra y la verdad que nos están metiendo aquí un jaleo bastante grande. Como vemos, en particular el juez de Torre negó la moción de Ripple de sellar información relacionada con sus ventas de XRP a clientes de ODL en el momento de la compensación que la empresa Blockchain pagó a las plataformas de criptocomercio para sellar y mucho más. Así que nada chicos, estas serían las noticias que traíamos para el día de hoy. Quería enseñaros como poquito a poco la verdad que XRP va avanzando en lo que viene siendo pues su implicación con diferentes proyectos y demás y alguna que otra noticia acerca de cómo está yendo a momento de ahora todo lo que viene siendo el juicio de Ripple contra la SEC. Y es que seguramente ya habríamos visto y habréis visto en alguna que otro lado que se prevé que antes de septiembre de este año tenga que estar ya dictaminado una sentencia para lo que viene siendo todo esto. Así que a lo mejor este es el gran año de XRP o puede llegar a ser el peor año de sus vidas. Así que nada, espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy que dejéis un buen me gusta, que os suscribáis y nos vemos mañana a la misma hora. Un saludo y hasta pronto.